Ahora nos encontramos en el stand de Entel, vamos a conversar con Percy de aquí del departamento de ventas, coméntanos que novedad nos traen ahora. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a tu guía, gracias por este pequeño espacio que nos dan para poder invitar a la gente para que pase por la Expo Teleinfo en esta versión número 18 en el 2016. Y bueno, estamos muy contentos de participar con un stand bastante amplio donde la gente puede venir, acercarse, obtener información sobre los paquetes que tenemos de Entel TV, no tanto el elemental, el especial y otros más que, por supuesto, tienen la oportunidad de que ustedes puedan disfrutar del fútbol. Como podemos ver en este momento, tenemos la instalación aquí en vivo y en directo para que lo puedan disfrutar y bueno, para que puedan formar parte de esta magia de la televisión que Entel les puede dar. Claro que sí, con Entel, por supuesto, tenemos lo mejor. Claro que sí, además, este servicio usted lo puede disfrutar en cualquier parte del país, ya sea en el área urbana como también rural y hasta el último rincón de Bolivia. Por lo tanto, Entel es una buena opción para que usted lo pueda disfrutar en familia.